No de no, desde que salvo estoy, hará mi rey, mi salvado, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré. Yo tengo un Cristo en mi ansiedad, desde que salvo estoy, está en cumplir su voluntad, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré. Yo tengo un gozo que me dio, desde que salvo estoy. Cuando en su sangre me lavo, desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré. Tengo un hogar a donde iré, desde que salvo estoy. Y allí seguro viviré, desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré.